Muy buenas, saludos parianos aquí el paria de la vida de nuevo en Lovecraft and Toldestories en el episodio número 3, El Cementerio. Pogost a las afueras. Vamos a ver qué nos depara, pero bueno, seguro que nada bueno, porque un cementerio en plena noche y además con ataúdes aquí que no están ni enterrados siquiera. Vale, tenemos un par de salidas en el mapa este, que son procedurales, o sea, cada partida es completamente diferente. Y bueno, mirad, Pixel Art de calidad. Si os gusta Lovecraft, si os gusta el Pixel Art, este es vuestro juego. Pues venga, voy a empezar eligiendo esta salida, esta puerta, por ejemplo. Vale, aquí tenemos como una especie de hombre el lobo. Mira, mira, mira. Zombies. Pero un montón, ¿eh? Y de los veloces además. Qué guapo, tío. Vale, cargamos. Me voy a cambiar la escopeta. Esta me parece que mete más, pero es más difícil apuntar. Pero sí que tiene más calencia también. Y ese con la cabeza en la mano. Y ese zombie que explota y genera una nube tóxica. Hostia, y aún hay más, porque los sellos de las puertas no se han quitado. Vale, esto. Ah, vale. Orca. Hay un nudo de orca colgando aquí. Parece que alguien tuvo un día terrible. Debería usarla. Bueno, sé que me expongo a perder cordura si la uso, pero bueno, ahí está la gracia también. Tiene razón, es una señal. Esto parece sentido. Déjalo. Bueno, evidentemente he perdido cordura y me he pegado un tiro en la boca. Bueno, está bien verlo. Vamos a reiniciar. Vale, pues volvemos. Está bien ver estas cosas, ¿no? Porque son curiosas. Y cuando uno muere, pues oye, uno muere. No pasa nada. Lo que sí que quiero ver... Vale, no tengo nada de nada. Podría haber pasado por base antes para coger chocolate o algo de esto. ¡Ey! Dale, dale. Que no le doy. ¡Uf, uf, uf! A ver, a ver, a ver, a ver. Te haces jodido el hombre lobo este. Fastidiado, ¿eh? Este, este. Ahí está. Ah, vale. Vale, vale. Yo me las cargaba, los ataúdes. Pero la cosa es abrirlos primero y cargárselos después. Vale, vale. Ya me parecía a mí. Vale, y esto no se puede hacer nada. Vale, por aquí tenemos varias salidas, ¿eh? Pero antes vamos a investigar toda la zona. Porque, no sé, es tan sospechoso que haya aquí tanta cosa y no se puede interactuar. Pero bueno, igual es normal, ¿eh? Venga, pues vamos a ir por esta puerta chula. Con esta arcada. Vale, enemigos. Mira. Los esqueletos levantándose del sur. Los zombies superveloces. Bueno, me he cargado esto que no quería. Ha sido... Mira, y acabo de ver que hay una trampa de pinchos ahí. Así que, ojo. Ojo con ella. Y aquí tenemos una especie de casa. La casa del enterrador, tal vez. Cripta vieja. Descansa en paz, Alex Staljerkopf. Siempre estarás en nuestros corazones. Bueno, tal vez es un amigo de algún desarrollador del juego. O algún propio desarrollador que le pasó algo a saber. Bueno, pues por aquí tenemos dos salidas. Vamos a ir hacia la izquierda. Y vale, esta es una zona tranquila. No hay enemigos. Pero sí que hay trampas. Vale, chocolate, como siempre. Me lo voy a comer enseguida. Y aquí una cadera. Me he pillado un costillar. Y un... Un cráneo. Venga, chocolate. Un poquito de cordura recuperada, supuestamente. ¡Oh! ¡Hostia, qué tonto! Me la he comido, esa trampa. Aquí tenemos urna. Una urna de plata. Bueno, la voy a examinar. Como me he comido chocolate, no creo que muera. Si me pasa algo malo. Es una urna de cremación. Dentro hay un polvo gris azulado. El exterior tiene un grabado. Esmes, Yeseth, Bon, Dosef, Dubema, Entemos. Espero no haber invocado nada. Déjalo. ¿Has perdido cordura? Ah, mira, pues sí. He invocado... A un montón de... ¡Oh! A un montón de zombies. Pero un montón, ¿eh? Esto es como... Como de Kratu, Baradanicto. Pues lo mismo, ¿eh? He invocado a un montón de zombies para nada. Para perder cordura y ya está. Porque no me han soltado absolutamente nada. Venga, podríamos ir hacia arriba. Venga, voy a ir hacia arriba. A ver si cierro el círculo. Por un casual, yendo hacia arriba. Y tengo la maldición, ¿eh? Tengo la maldición por llevar esto equipado, me parece. El abrazo de la madre. Y veo que ha cambiado. Ha cambiado. Han actualizado el juego. Y ha cambiado un poco la disposición de los objetos, ¿vale? Antes teníamos todo. En las casillas centrales se nos quedaba muy pequeño el menú. Y ahora lo han puesto aquí en un lateral algunas cosas. O sea que... Mejor, ¿eh? Mejor. Un poquito más ágil todo. Y muchas trampas en el suelo. Mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. Esto. Vale, sí. Un montón de huesos. Examinar, como siempre, soy demasiado curioso. Al principio pensaba que eran restos humanos. Pero la mandíbula humana no tiene esta forma. Hay huesos en lugares donde no deberían estar. El cráneo tiene características típicas de los anfibios. Y los brazos se parecen más a los de un simio. ¿Guardarán estas criaturas algún tipo de relación con los humanos? Bueno, esto es para perder cordura también. Y creo que si pierdo un toque más de cordura puedo morir, ¿eh? O sea que la próxima vez que encuentre algo así raro... Me lo voy a pensar dos veces. Mira, aquí tenemos una tumba abierta. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Y por aquí no hay salida. Vale, pues hemos cerrado el círculo por un lado. Por un lado, pero vamos a seguir hacia arriba. Bueno, míralos. Esos son como... Uf, necrófagos o... O hombres lobo. Una especie de necrófagos. Vale, vale. Venir así en tandas. Y está pegada bastante. Vale, hay que... Mirad si se ha quedado bugueado ahí. Ese zombie. Vamos a... Aliviarle. Vale, parece que ya está todo. Vamos a ver los ataúdes. En este no hay nada. Este no es interactuable. Uf, esto me da miedo, ¿eh? Igual es el Necronomicón. Me gustaría leerlo, pero no quiero volverme loco. Así que a ver si pillo chocolate por algún lado. Y eso no sé si es un charco de agua inocente. O es algo venenoso. Mira, a ver si aquí hay chocolate. Por suerte. Nada, una cadera y una llave de plata. Que por cierto, no he pillado ningún... Ningún cofre de momento. Venga, va, me la voy a jugar. Poesía. Un libro con poemas de Edgar Allan Poe. El cuervo. Examinar. Esto no me puede hacer mal. Una de las páginas tiene la esquina doblada y un pasaje subrayado. Con mi alma, con pisquis, con psiquis, al banque, al misterio turba, era la edad del corazón volcánico, como las llamas del Yanec sulfúreas, como las lavas del Yanec que brotan, allá del polo, en la región nocturna. Bueno, muy guapo, pero espero que inofensivo. Y no... Vale, recuperas parte de la gordura. Bien. Esto sí que no me lo esperaba. No me lo esperaba, pero muy bienvenido. Vale, pues vamos a ir hacia la derecha. Por aquí está todo visto. Aquí está todo visto. Y la puerta, ¿dónde está? Ah, vale. Ahí. Ya son súper duros estos, ¿eh? Son súper duros. Y por ahí se oyen cuervos, ya, al fin. ¡Oh! Cabrón. Hay una trampa en el suelo. Estos son fastidiados, ¿eh? Y ese se va apretando fuego. Uf, me los estoy comiendo, pero bien, ¿eh? Ya lo veas, qué pasada de... Uf, de animal... De enemigos, digo. No... Bueno, vamos a curarnos un poco. Porque... Oh, ya, es que las ponen ahí bien puestas, ¿eh? Las trampas. Las ponen bien puestas. Venga, vale. Al fin están todos. Y vendas, suerte que tengo un montón de vendas, ¿eh? Porque me he comido... Me he comido... Las trampas un montón de veces. Dinero, una cadera y una llave de hierro. Bueno, las llaves acumulando para otras pantallas, imagino. Porque... Vale, ahí arriba tenemos algo... Un objeto... Vale, otra... Otra... Otro edificio. Cripta vieja. Michael Luquiano encontró la paz aquí. Vaya, pues estaría guay poder entrar al menos con... Con las llaves, ¿no? Poder entrar. Y una pantalla extra, ¿no? Pero bueno, parece que no. Entonces... Me quedan... Venga, voy a ir por la derecha. Voy a ir por la derecha. Vamos a ver qué hay por aquí. Súper guapo, ¿eh? Por eso. Todo. La ambientación, la musiquilla, los efectos de sonido. Pixel art de calidad. Vale, aquí hay dinamita. O algo así. Dinamita y cocktail monotov. Que no me acuerdo. Hostia, mira. Que tenemos aquí al Dovecraft. A ver si puedo venderle algo de info. Que creo que puedo venderle algo. Bueno, esto me da nada. Me da uno. Esto no lo vendo, que son botiquines. Nada. Pues no tengo nada para venderle así que me interese. Y para comprar... Bueno, tengo un montón de botiquines. Esto tengo también. Un fino polvo blanco que se absorbe por la piel. Protege totalmente con el daño por ácido. Esto de momento nada. 38.000. Esto no me llega ni de coña. Aumenta el máximo de puntos de salud. Me gustaría, pero no puedo. Chaleco antibalas. Solo para el detective. 17.000. No me llega tampoco. Así que me olvido. Por cierto, podría empezar una partida con el Doctor. Al que salvamos en una pantalla anterior. Pero ha de ser una partida nueva. No podría usarlo ahora, por ejemplo. Que es lo que quería yo. Lo que me hubiese gustado. Una pena, ¿no? Porque tiene armamento nuevo. Y bueno, nuevo, diferente. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, el investigador también mola. No es que esté muy visto tampoco. Y aquí, hostia, no puedo pasar. Ah, vale. Sí, sí. Un montón de trampas en el suelo. Súper camufladas. Y por aquí, pues nada. No puedo picar piedra. No puedo hacer nada. Raro que no haya ningún... Ningún espectro. Ningún fantasma. Por aquí no hay salida. No hay salida, pero hay algo interactuable. Ahí arriba, vale. Ya... No, hostia, pero si... La idea era esquivarla. Hostia, esto. Este obelisco tan raro. Altar extraño. Parece una escultura o un altar de piedra. Detective. Inspeccionarlo lo más de cerca. Poner una mano. Hacer una ofrenda. Hostia. Me gustaría hacer una ofrenda, pero... Voy a inspeccionarlo como un buen detective. Hay un texto cincelado en la base. Bueno, está en latín. Por lo menos. Un... No soy capaz de traducirlo. Oh. Wow. Vale, me he quedado sin vendas. Esto ha sido rápido, eh. Esto no me lo esperaba. Mil de info. Hay una semilla estelar. Nos hemos cargado. Bien, bien, bien. Me gusta. Lo que no me mola es que... Es que ya no tengo... Vendas. Eso no me mola nada. Porque en esta fase son muy necesarias debido a la cantidad de trampas que hay. Pero bueno, vamos a intentar ir con más ojo. Mira, hablando de vendas. Perfecto. Me ha leído el pensamiento. Me ha leído el pensamiento. Tendré que hacer un estudio para saber realmente para qué sirve cada artículo. Porque estoy un poco pez en ese sentido, ¿no? Las calaveras y todo esto, ¿qué finalidad tienen? A ver si consigo enterarme de todo. Y hago un vídeo así un poco... Un poco resumen, ¿no? O esclarecedor de... De los beneficios de cada cosa. Lo único que sé, prácticamente... Bueno, aparte de los botiquines y las vendas. Y el antídoto, el chocolate. Que es bueno para la cordura, pero... Las calaveras y eso, como venta, son muy pobres. Dan mucho dinero. Entonces, tienen que servir para una finalidad... No sé. Más oscura, tal vez. Y bueno, van sumando. Eso es bueno. Ocupan el mismo slot. Eso mola. Vale, un cofre con una llave de sangre. Tengo. Llave de sangre. O sea, pero está súper, súper franqueado, ¿eh? Vale, ahí lo hemos hecho bien. Venga, cerrojo sangriento. Pues colocamos llave. Y abrimos. Info. Dinero. Aplicación tópica de West. Vendajes y botiquín pequeña. Bueno, no ha estado nada mal. Más vendajes. Vale, vale. Está siendo fructífera esta pantalla. Aquí. Vale. Por abajo no tenemos nada, pero vamos a echarle un vistazo. ¡Hola! Me lo he comido. Me lo he comido. O sea, por mucho que intentes estar al quite, las trampas te las comes, ¿eh? Porque vas mirando el arte, vas mirando lo que no es el suelo. Y en fin. Venga, vamos a ver. Bueno, aquí. Mira, ya hay un sectario. Un sectario, un montón de zombies. Bueno. Bueno, 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 bueno. Estoy intentando tirar granadas, ¿eh? Estoy intentando tirar granadas y no quedarme acorralado, pero... Va a ser un poco difícil. Vale, aún quedan, ¿eh? Aún quedan, aún quedan. Vamos a recargar. Aún quedan. Un esqueletifocio por ahí. Zombies. Un sectario. Este es un sectario... Kamikaze. Y aún quedan, aún quedan, ¿eh? No sé dónde estarán, pero... Hostia. ¡Oh, oh, oh! Ya ves. Vale. Han caído todos. Al fin. Al fin han caído todos. Estos no sé si es un... Un minicofre. Es rojo de bronce. Hostia, mira. Bueno, a ver. Hostia, tengo llave de bronce. Me parece que las detecta solo y todo. Vale. Chocolate. Info. Dinero. Hotel Bonotoff. Y chocolate. Pues venga, chocolate, como siempre. Lo primero. Te has comido chocolate. Venga, recuperas un poquito de gordura. Vale. Ahí tenemos una salida que cerramos el círculo. Por eso es bastante grande este mapa, ¿eh? Es bastante grande. A ver que no haya una trampa por aquí detrás. Vale. Y estaría bien ver una aparición, ¿no? Una especie, no sé. Un fantasma vagando por ahí o algo. Pero bueno, con la invocación que hemos hecho a la semilla estelar esa. Casi, casi que ya he tenido bastante. Y hay un montón de salidas, ¿eh? Vale. Esta no sé. A ver, a ver, a ver. Ah, vale. Esta no sé si es una pantalla en sí o es este mini. Ah, sí. Es una pantalla. Vale. Uf. Bueno. Hay que ser más ágil cambiando de escopeta, ¿eh? Hay que ser más ágil cambiando. Hostia, tío. No tengo más. No tengo más vendas de nuevo. Me he quedado sin vendas. Vale. Ojo con esa trampa. Crypta vieja. Me voy al otro mundo. No os olvidéis de apagar este. Liumilda Chertrod. Vale. Pues no sé. Estaría curioso saber quiénes son. Si es que son alguien. Alguien que ha existido. Mira. Aquí pillamos una columna vertebral. Creo que tengo el muñeco entero ya, ¿eh? Bueno. Me faltarían las piernas. Y los brazos. Vale. Pues por aquí. Venga. Esta salida. Mismo. Uf. Es muy cañera, ¿eh? Este cementerio es muy, muy cañera esta pantalla. O sea, ahí. Uf. Mira. Me están haciendo ahí. Vamos. Que no me dejan ni... Ni moverme. El sectario ese de fuego me da... Me da más golpe, ¿eh? Creo que es muy peligroso. Vale. Vale. Y aquí, hostia. Es que hay un montón de salidas. Un montón de bifurcaciones. Y... Vale. No podemos acceder a ciertos parterres. Pero es que... Hostia. Anda, mira. Esto. Alejar el mapa. Es que es enorme. Esta pantalla es... Uf. Un montón de estancias por ver, ¿eh? Es muy, muy grande. Y peligrosa, claro. Bueno, la cuestión es moverse todo el rato. Intentar no pisar trampas. Sobre todo. Y cambiar de arma rápidamente. Es que... Tenemos aquí salidas por todos lados. Yo voy a ir hacia abajo. Siempre hacia abajo. Y luego ya intentaremos recuperar. No se muere el tío, ¿eh? No se muere. Necesito vendas. Necesito vendas. Vale. Antes de hacer nada, vamos a cargarnos a todos. Vamos a cargarnos a todos. Y a ver si se corta la hemorragia ya de una vez. Que además tenemos salidas unas pegadas a las otras, ¿eh? Que parece que... Bueno, vamos a ver. Una hoja de papel escrita con una letra muy elegante. Examino. Pone meditación matutina. Recuerde el helecho. Esto me va a generar salud, creo. Esta sencilla planta, la osmunda claytoniana, es un ejemplo fundamental de la teoría de la evolución descrita por Darwin. La evidencia paleontológica actual de fósiles hallados en roca blanda y fragmentos de arcilla excavados demuestra que no ha cambiado en lo más mínimo durante al menos 180 millones de años. Sin embargo, su mente limitada le dice que usted es importante. Usted es quien cuenta. Venga, recuperando ahí cordura. Recuerde el helecho. Tal, tal, tal. Magna Mater. Porque ella nos da la vida misma de la cual no somos más que un miembro, un cabello, un aliento. Y es por ella por quien debemos sacrificarlo todo. Bueno, espero que nos salga aquí otra semilla estelar. Hostia, he perdido cordura. Pero ¿cómo es posible? Si pintaba... Bueno, pintaba en plan sano, ¿no? En fin. En fin. Vamos a hacer un botiquín pequeño. Y... Vamos a tirar hacia... Hacia la izquierda, venga. Hacia abajo, más no podemos. De momento. Hostia, si hubiera aquí vendas el chocolate... Estaría bien, pero nada. De eso nada. Mira, ahí veo un... No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Pero veía un sectario. Vale. Trampas a cada paso. Está petado de trampas esto. Está muy petado de trampas. Hombre, una casa. A ver si... ¡Oh! La he visto, la he visto. La he intentado esquivar, ¿eh? Cripta de la familia de la POU. Nada. No hay nada que hacer. Hostia, esta... Las trampas es lo que... Lo que me está fastidiando, pero a saco. Bueno, pues aquí hemos cerrado un círculo también. Vamos a ver. Acercar mapa. Acerca mapa. Ah, vale. Vale, tenemos diferentes... Esto es nuevo también, ¿eh? Vale, pues por aquí hemos cerrado el círculo. Así que... Derecha y abajo derecha. Porque no hay nada por aquí para trastear, ¿no? Ni cofres... Ni ataúdes... Ni nada. Pues venga. Me las he comido, ¿eh? Había dos y me las he comido las dos. Aunque he hecho el roll este... Me las he comido. Vale, pues aquí... Hacia abajo hemos dicho. Y derecha también. Pues venga, hacia abajo. Y derecha. Trampas ahí en la sombra, escondidas. Vale, aquí tenemos otra cosa con la que interactuar. Otro altar. Aquí va a salir otra sema de esas, ya verás. Hay un gran altar tallado en piedra y tumbado. Examina los grabados. La Yoxozoz. Yoxozoz es la llave. Hostia, aquí está. Yoxozoz es la puerta. Es la llave y la puerta. Pues me temo... Ah, vale. Pensaba que aquí estaría ya... El enemigo final de este cementerio. ¿Cómo no? Odeado de trampas, ¿sabes? Vamos a ver para qué servía todo esto. Vale, para hacerse invisible. Pues me parece que usaré este, el líquido este, cuando llegue el momento de luchar contra el enemigo final. Y a ver si me acuerdo de soltar dinamita. De tirar la dinamita. Vale, aquí tenemos una única salida. Esto me gusta. Que no se complique. Que haya solo una salida a cierta altura ya de la partida. Para ir... ¡Uf! Hostia, ¿cómo me hace eso ahí, tío? Este está guay porque además los... Los tira para atrás, ¿sabes? Del tiro les hace retroceder. Eso está bien. Aquí ya hace Carlos Mateos. Que nada ni nadie interrumpa tu sueño eterno. Bueno, estos deben ser amigos o familiares de los... Creadores del juego. Uf, por aquí... Mira, ese zombie no me suena haberlo visto. Es como un zombie granjero. Es como un zombie granjero. Y aquí, como vemos... Vale, vamos cerrando círculos. Voy a ir por la derecha. Pero antes... Vamos a echarle un vistazo aquí. Vale, vendas. Perfecto. Venga, ahí... ¡Ey! No sé qué he hecho. No sé qué he hecho. Pensaba que me había tomado las vendas, pero no me he tomado las vendas. No, vale, vale. Me he equivocado de botón. O sea, de... Me he tomado esto, me parece. De ir a un lugar seguro. O sea, que tengo que volver a patear todo. Lástima. Bueno, por lo menos... Voy a ir por este camino, que no he ido. Vale, sí. Bueno, vamos a cerrar el círculo por aquí. Esto parece una auténtica sangría, ¿eh? También. Venga, vamos a ir por aquí. Vale. Enemigos. A saco. Mira, me voy a... Me voy a quedar aquí. Mira, parece que se quedan ahí como... Como bugs. Ya no le doy, ¿eh? Se quedan bugs, se quedan bugs. No son capaces de subir esta escalinata. Stanislav el magnífico. Lárgate, estoy durmiendo. Bueno, perdón... Por molestarte en tu sueño eterno. ¿Y este agujero? ¿Este agujero? Nada. Nada de nada. Pues qué raro que no haya un espectro por aquí, ¿no? Fantasmas. Bueno, hay zombies, hay esqueletos. No sé de qué me quejo, la verdad. No sé de qué me quejo. Hostia, por aquí tenemos una super... Ah, vale. Y ya hemos estado, además, ¿eh? Vale, pues voy a ir hacia arriba. O sea, es una pantalla muy, muy grande. Vale, lástima. He visto un ataúd, pero no puedo volver ahora mismo. Sobre mis pasos. Y esto, guau. Pues los zalfazos que me meten me dejan tibio, ¿eh? Me dejan tibio, vamos. Que me rompen y me... Oh, espérate. Espérate que aún me moriré y todo. Aún la palmo. Vale, chocolate, bien. Esto siempre es bueno. Chocolate. Y venga, recargaramos aquí a tope. Y... Hemos dicho derecha y arriba. Vale. Pues derecha. Derecha, espera, espera, espera. No. Tengo que volver porque he entrado y he salido. No me ha dado tiempo a mirar aquí, es verdad. He vuelto rápidamente a por el ataúd, pero por aquí tiene que haber algo... Que no he estudiado. Ah, esto, esto. Hay un nudo de orca colgando aquí. Parece que alguien tuvo una día terrible. Bueno, por esto... Antes morí, así que... Esta vez lo voy a dejar. La curiosidad mató al gato una vez. Por partida. Dos sería demasiado. Así que... Pasando del tema. Está pareciendo un poquillo más sosa de lo normal esta pantalla, eh. No hay, no sé... O no he encontrado todavía, pues... Bueno, sí, una batalla contra una semilla estelar, pero no sé, algún mecanismo que activar con algo, ¿no? Uf. Uf, 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 uf. Y no tengo... No tengo. Pues nada, vigilar, que termine la hemorragia, que se pare sola y que no se me acabe la vida antes de ello. A ver... A ver... Nada, de... De vendas nada, de momento. Lástima. Mira esto, qué chulo. Qué chulo. Muchas trampas aquí, pero ningún enemigo, por suerte. Ningún enemigo tampoco, aquí. Vale, he encontrado mano. Tengo... Ahora ya sí que tengo casi el muñeco. Vale, ahí hay un cofre. Vamos a él. Me parece que es de hierro, simplemente. Este rojo de hierro. Hostia, que no tengo ya... Ah, sí, sí, esta no. De plata y de hierro. Vale, perfecto. Info... Chocolate, botiquín mediano... A ver... Nada, chocolate, como siempre. Y nada más. De momento, nada más. Un botiquín. Y rodeando todas las trampas. Rodeándolas todas. Vale, pues... Por aquí vamos a cerrar el círculo también. En cuanto nos calemos a estos, claro está. Los hombres lobos estos o los micrófagos me dan... Me dan mal. Míralo, míralo. Es que... Además, como que se retuerce. Pero no se muere. Ahí está. Ahí está. A ver. Vendas, por favor. Nada. Nada de vendas, vendas. Nada de vendas. Nada de vendas. Por aquí. Vale, ya hemos estado. Vale, pues esto se cierra el círculo. Solo nos queda ir a la derecha. Y bueno, me estoy sangrando como una perra. No tengo ni fuerzas ni, vamos, ni para apretar el ataúd. Venga, sectario este fuera de los primeros. Vale, yo creo que así... Perfecto, perfecto. Había poca chicha en esta pantalla. Este, a ver, molaría, no sé, pues interactuar con una estatua de estas y encontrar un, yo que sé, un pasadizo secreto o algo. Vale, esto es un simple charco. Con huesos. Pero un simple charco. Y aquí, pues vamos a ir hacia arriba, para cerrar el círculo también. Y vamos ya a... Oh, 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 oh. Vale, venga. Zona limpia. Círculo cerrado también. Hemorragia, por supuesto, cómo no. No hay nada con lo que interactuar. Así que, abajo y derecha y... y tiene que quedar bueno queda, queda aún queda bastante, creo que nos quedan precisamente las fases más, anda mira hablando de un fantasma a ver que dice esta señora madre preocupada si a una madre aquí en el cementerio a estas horas sola oh, gracias a Dios, por favor, ayúdame mi pequeño ha vuelto a escaparse de su dormitorio no hago más que decirle que no lo haga pero es de lo más cabezón ya, ya, tranquilícese señora no creo que ande muy lejos, ¿está segura de que se ha ido por aquí? sí le encanta jugar por la noche en el cementerio lo hace desde que tiene uso de razón dice que es donde viven sus amigos invisibles amigos invisibles sí, ya sé que es una tontería el señor Chomp y Chomp abre cajas y excavador a mi hijo le gusta imaginar que organizan banquetes nocturnos no debería preocuparme entonces pues como me esperen tres jefes finales me voy a me voy a cagar en todo para nada seguro que lo encontraré y le enviaré directo a casa gracias vale, o sea encima tengo que estar aquí cuidando de un de un niño, ¿no? vale, vale, vale a ver si aparece pronto porque vamos vale, solo tenemos salida por la derecha pero por un casual no hay nada aquí tampoco ni un cofre bueno, aquí hay muchas trampas hay muchas trampas así que, ojo con donde pisamos ojo con donde pisamos Michael Luquiano aquí ya ha estado también o sea que hacia abajo hay trampas que están a mala leche que no se ven me da el hombre lobo este vaya como no zarpazo me deja tibio que me matan el sectario ese de fuego que venga pronto también que venga pronto también porque está invocando me parece que está invocando a todo Kiski por eso me interesa sacárselo de encima vale, por aquí solo hay Alexia a la izquierda esto está bien y esto interactuable nada no se va a interactuar suerte que tengo un montón de botiquines suerte lo que ha hecho uff bueno me lo he comido todo lo comible es que es es jodido estar mirando al suelo soy libre como un pájaro en el cielo soy libre y olvidé lo que me hace llorar que suerte pues hacia abajo que estamos cerrando el círculo bastante vale por aquí abajo cerramos y luego volveré a subir bueno creo que cerramos por los dos sitios así que voy a cerrar por aquí venga cerramos vale pues uy que me muero me voy a tomar aquí un par de botiquines círculo cerrado también aquí y tenemos un gran interrogante un gran signo de exclamación por allá pero pero nada es que está todo hecho aquí vale aquí aquí hay algo importante aquí creo que ah es el vale vale es el almacén remoto hostia pues voy a guardar yo que sé todo esto lo voy a guardar que no sé para qué sirve la verdad ya lo miraré la verdad es que no voy mal de sitio porque bueno como han cambiado la interfaz y tal ahora lo han dejado bastante mejor le voy a poner aquí dinamita a tope vale vendas sobre todo todas las que tengo 6 y lo demás pues ya estoy bien como estoy no voy a tocar nada vale escale completado te sientes a salvo perfecto venga estrenamos vendas y esto así que es verdad que el fin tiene que estar vamos cerca 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 vale abajo a la derecha y arriba cerraremos también el mapa por esta parte vamos estresando mucho el cerco y el niño nada ni rastro del niño ni rastro del niño vale por arriba cerramos círculo cultista venacido uff esto mira pues eso esto que me hace invisible esto que me hace invisible está guapo por eso me da tiempo hacerle una foto creo aturdido aturdido hombre tenía que palmar ya de una vez ¿no? ah el que está aturdido soy yo vale vale es que estoy me muevo súper lento bueno pero ha caído ha caído el cultista renacido el boss final vale vale ya tengo un poco más de agilidad y un montón de cofres me interesan y esos esqueletos estaban ahí esperando bueno estoy como maldito pero no me importa mientras me deje moverme así un poco ágilmente venga este el último ya el último humano vale vale bien bien se abre el portal perfecto pero bueno antes de ir al portal vamos a abrir todos los cofres vale chocolate botiquín y demás de momento el chocolate usar vale perfecto hostia a ver si tengo una llave esta es de oro es de oro rojo de sangre vale perfecto también más chocolate info antídoto gato de porcelana esto mona a ver sufrimiento de no sé qué tabla con la marca de los antiguos una tabla de arcilla y grabada en ella de forma clara y concisa una runa con forma de rama elimina todos los efectos negativos o sea que con esto la maldición seguramente la cordura el veneno todo esto posible ah es equipar no usar está bien está bien sufrimiento de sabizca un anillo dejado con relámpagos grabados en él protege contra la electricidad vale y el gato de escayola de porcelana conozco a alguien a quien le encantan los gatos proporciona descuentos en la tienda del escritor vale vale bien bueno ya me voy enterando un poco más de algunas cosas llave de oro tengo una por suerte vale pasta info preocupación bueno y más cosillas aquí más chocolate que igual no me lo tendría que tomar porque si me tomo lo otro a lo mejor se me cura todo vale esto me ha echado invisible me ha venido muy bien lo que pasa que no sé por qué no se pone aquí ahora como antes que estaba aquí pero bueno me ha venido realmente bien y vamos a ver voy a darle un último tiento me quedan dos habitaciones a ver si está el niño en alguna de esas saldrá otra semilla estelar probablemente vamos a comprobarlo hay un bloque de piedra tallada con forma de libro abierto tiene incluso letras grabadas en las páginas abiertas bueno como he comido bastante chocolate el texto describe como alguien se inclina sobre un libro de piedra y lo lee buscando solución a una pregunta sin respuesta en un universo indiferente en la descripción del lector me reconozco a mí mismo bueno esto descarado va a perder cordura totalmente pero totalmente venga pues vamos a ir por la derecha y a ver si subimos si vamos por la derecha y subimos es muy buena señal es muy buena señal hostia yo con la escopeta sin cargar muy bien vale ahí tenemos algo hay algo en el suelo aún quedan malos por ahí aún quedan saquito de piel un saquito de piel que contiene una hoja de papel escrita la letra es muy tosina examinar como siempre vagan sin ser vistos por lugares solitarios donde mucho tiempo atrás se compartieron los ritos y cánticos el viento gime con el sonido de sus voces y la tierra murmura con el latín de su conciencia doblan el bosque y aplastan la ciudad aunque ni bosque ni ciudad ven la mano que les golpea Kadath los conoce y que hombre conoce a Kadath el desierto helado del sur y las islas hundidas del océano sostienen piedras sobre las cuales está grabado su sello pero que hombre ha visto la ciudad helada o la torre sellada enganada con algas y percebes hombre mola bastante la verdad te mete bastante en situación el gran Turo es su primo ya su Znigurau como una asquerosidad los reconocerás su mano está en vuestras gargantas pero no los ves Dioxozoz es la llave de la puerta donde las esferas coinciden el hombre gobierna ahí donde ellos gobernaron la lentaña y volverán a gobernar cuando el verano sea invierno y el invierno sea verano esperan con paciencia pues saben que Soraino volverá bueno están dormidos déjalo bueno esto me va a volver loco si no me mata será de milagro he perdido gordura pero vamos me voy a tomar chocolate porque falta me hace vale entonces aquí tengo que ir hacia atrás vale y cierro círculo por ahí también de acuerdo y antes de nada bueno pues a ver si está el niño por aquí escondido en algún sitio en algún rincón y por aquí hacia abajo vale nada pues me queda no me queda nada ya por ver he visto todo el mapa mi rastro del niño como no esté en la pantalla siguiente lo voy a dejar correr porque no sé que el niño sea un bicho de estos que se haya transformado que estaría bien estaría guapo vale me ha pasado todo lo malo ese sonido estaría guapo que hubiese más voces así en plan eso 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 voces así guturales de cultista vale pues ya está todo ah vale mira aquí hay algo un gato negro un gato negro lo acaricio venga quien es un buen chico recuperas parte de tu gordura mira que bien yo es que tenía un gato negro no me suponen que sean algo malo no me supone que sea mala suerte ni nada de eso bueno pues nada no aparece el niño por ningún lado esos signos de exclamación son las casas hasta aquí esta partida que ha sido bastante larga el mapa ha sido bastante largo la verdad es uno de los más largos a los que he jugado de momento en este Lovecraft and Tall Stories y bueno me he dejado en el tintero el tema del niño pero es que a saber dónde está la partida ya sería demasiado larga así que nada como siempre espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el juego si os gusta el pixel y os gusta Lovecraft es un indispensable un pedazo de pixel art de calidad y os espero en el próximo vídeo nos vemos